ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a EnerGeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11 70 78 0783 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18. Soy Fernando Cicuti y los saludo camino a Tokio para la cobertura muy cerca de cada deportista argentino que haremos de los próximos Juegos Olímpicos en Ecomedios y por eso queremos compartir las primeras impresiones en un viaje vía Estados Unidos que todavía está, en mi caso, entre escalas, tratando de llegar a partir del martes ya a la capital japonesa y con novedades que tienen que ver con la Argentina porque no solo en las últimas horas, en los últimos dos días se sumó un nuevo pasajero a la delegación argentina, hablamos de la boxeadora Dayana Sánchez, sino que en las últimas horas Tokio 2020 o como, bueno, quieran llamarlo, Tokio 2021, también sumó noticias desde el público. Se sabe que en Tokio ya se anunció un estado de emergencia que continúa en gran parte de Japón por el coronavirus, aunque allí la cantidad de casos e inclusive de muertes es menor a la del primer mundo europeo, estadounidense y también, por supuesto, a la realidad sudamericana. Bueno, más allá de eso, mientras se mantenga este estado de emergencia, no habrá público en Tokio y ahora se han sumado en las últimas horas las prefecturas de Fukushima, donde será el béisbol y el softball, allí Argentina no tendrá participación, y también el estado, la prefectura de Hokkaido, donde figura Sapor, una de las ciudades más importantes del norte de Japón. Allí la novedad es que juega Argentina dos de los partidos de fútbol, inclusive el fútbol arranca un día antes de la ceremonia inaugural del 23 de julio, y no habrá público. Eso acaba de anunciarlo también las autoridades de Zaporo, donde en los últimos días habrá que ver con qué expectativa pública, porque se le pidió en principio a la gente que tampoco se acerque, el Juego Olímpico se cerrará con el Maratón Femenino y también el Maratón Masculino el 8 de agosto, cuando terminen estos Juegos Olímpicos de Tokio. Así que estaremos muy cerquita, siguiendo a los deportistas argentinos y también todas las novedades desde Tokio. Estos Juegos Olímpicos muy especiales en tiempos pandémicos, los seguimos de cerca aquí. Camino a Tokio, Fernando Cicuti para Ecomedios. Si querés correr Fórmula 1, lo mejor es haber corrido antes en karting. Si querés jugar en primera, tenés que arrancar en inferiores. Y si querés trabajar en los medios, lo mejor es estudiar en el ISEC. Estudiá Periodismo y Periodismo Deportivo en el ISEC. www.isec.edu.ar Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar. EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorrá hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com Búscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llámanos al 11 70 78 0783 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Aquí está listo lo que hago con la pregunta. Lo que hago pues es que nos Dort tollen fuesca christiéndoles Búscanos en las redes sociales como Les 1080 bilión Lo que es hacer, aquí está listo los dos